Y este es John Jairo Pérez Para todos los pájaros locos del mundo Ay, esos que viven de roto en roto Yo tengo un amigo le dice págaro rojo Porque le gusta andarte roto en roto Yo tengo un amigo le dice págaro rojo Porque le gusta andarte roto en roto Te dicen el pájaro rojo Siempre que eres la mujer de roto Te dicen el pájaro rojo Siempre que eres la mujer de roto Ese muchacho preñó a mi mamá A ese muchacho nadie le gana Ese igual preñó a mi tía Y casi preñó a la abuela mía No se le escapó mi vecina Y embarazó la negra de la esquina Ese sinvergüenza preñó a Sofía Que es la mujer de un policía Le hizo mellizos a Lucrecia Una santurrona que vivía en la iglesia Es tan sinvergüenza que en el bolsillo Siempre tiene los calzoncillos Le tira a la prima Le tira a la hermana Le tira a todo el mundo Y siempre con ganas Le tira a todo el mundo Y me tiro a mi Mejor dicho de yo no corra Me preñe a mi Yo tengo un amigo Le dice el pájaro loco Porque le gusta andarte roto en roto Yo tengo un amigo Le dice el pájaro loco Porque le gusta andarte roto en roto Cucaracha a él se le escapa Le dicen el pájaro loco Siempre anda de roto en roto Pájaro loco, cucarachero Vive más cargado que el pistoleo andolero Es tan arrecho ese bandido Que en todas las pucas se encuentra unido Uy, pero queman tan barro Uy, pero queman tan barro Uy, pero queman tan barro Tan barro, tan barro Tantierra, tan barro Uy, pero queman tan barro Un pinti loco Tan barro Uy, pero queman tan barro Tan barro, tan barro Tantierra, tan barro Tengo un amigo Le dice el pájaro loco Porque le gusta andarte roto en roto Tengo un amigo Le dice el pájaro loco Porque le gusta andarte rojo en rojo Que dice el pájaro loco Siempre quiere la mujer del otro Que dice el pájaro loco Siempre quiere la mujer del otro Uy pero que man tan barro Uy pero que man tan barro Corra Uy pero que man tan barro Tan barro, tan barro, tan barro Estas tierras tan barro Pipi loco Uy pero que man tan barro Uy pero que man tan barro Uy pero que man tan barro Tan barro, tan barro, tan barro Estas tierras tan barro Ay Dios mío, y el pájaro loco le preñó la burralcura Y le dice en Tirofío, ¿dónde pone el ojo? Con el hijo, ahí, arreglo, parlo cabrón Tengo un amigo, le dice pájaro loco Porque le gusta andarte roto en roto Yo tengo un amigo, le dice pájaro loco Porque le gusta andarte roto en roto Le dice en el pájaro loco Siempre que eres la mujer del otro Le dice en el pájaro loco Siempre que eres la mujer del otro Uy pero queman tan barro Uy pero queman tan barro Uy pero queman tan barro, tan barro, tan barro, tan tierra, tan barro Uy pero queman tan barro arenas Uy pero queman tan barro Uy pero queman tan barro ve translonen Uy pero es el Medical Center